¿Estás lista para lo que viene? ¡Súper lista! Vamos ya que me tiemblan las piernas. Bueno, no está tan lista nada. Entonces, estamos listos para ver a la Gatitens que arranca en 3, 2, 1, calle 7. Ahí está la Gatitens. Entonces, la competidora Sara, la encargada de poder seguir adelante. Vamos a ver si tiene la oportunidad de superar los puntos. Aquí vemos que se concentra por allá Sara. Obviamente, conoce mucho de este paso tibetano. Obviamente, es una competidora realmente con experiencia dentro de calle 7 Panamá. Y también recordemos que Sara tiene la oportunidad de brindar esa casaca verde si logra superar en puntos a quien ella considere. Esto podría poner interesante. Y bueno, por suerte no compite Mark. Si no, sabríamos entonces para quién es la casaca verde. Ahí está. Sigue Saritens, metiéndole con todo. Vamos a ver. Está por cumplir su primer minuto la competidora amarilla. Así es en este momento. Vemos que Sara continúa adelante en las bellas tomas por allá. Donde Sara trata de meterle feeling. Ahí está rápidamente Sara. Llegando a la posición lista para tomar los balones rápidamente. Ahí está. Vemos que el juez muy pendiente de todo lo que pase dentro de la competencia. Vemos entonces que Sara está lista para salir. Oye, la están metiendo con todo. Mire, mire. ¿Qué le pasó? Tiene miedo. Ahí salta, brinca. Hace de todo en este momento la competidora amarilla. Pero ella tiene que concentrarse. Tiene que seguir adelante. Esta gata tiene más de 7 vidas. Vamos a ver. Entonces, si puede continuar. Ahí está la competidora que se va a preparar para hacer los tiros. ¿Qué le pasa acá? Oiga, viene por acá Sara, que está llegando al punto central. Aquí la vemos. Aquí vienen los tiros entonces para Sara, que está buscando la posición correcta. Muy bien. Está lista para soltar. Tira. Y, upa, bastante lejos. Me parece que se ve ahí en la toma. Suelta otra vez. Esta estuvo más cerca. No sé si cayó. Pero, habrá que ver qué dice el juez Andrés. Ahí está. Y vamos con el juez entonces. Ninguno. Nada. Cero boleros. Nada de nada. Y se ríe la gata. Bueno, termina la participación de la competidora amarilla entonces. Que no tiene la fortuna de poder acertar. Estamos en el extremo C7PA de este Barraza compartiendo con toda la gente. Esperemos que no sea el último que tengamos porque tendremos más de este tu barrio. Marco, adelante. Y viene regresando acá Sara, luego de haber realizado el extremo C7PA. Tres intentos fallidos en esta oportunidad. Tuvo la gata que ya viene regresando. Y hasta el momento sigue el marcador de la misma manera. Sara, ¿cómo te sentiste estando en medio de los dos edificios? Guau, fue una experiencia súper inolvidable. Nunca lo había hecho. Créeme que cuando estaba llegando iba a buscar las pelotas como que me entró la cosa. Pero traté de mirar para abajo al principio para ya como que ir midiendo. Pero en realidad está difícil. Como que tú sientes que la vas a meter pero no la metes. Caes como súper atrás. Tienes que, Mayron, tienes que darle fuerte. Este punto está fuerte. Es el viento el que mayormente molesta a los competidores. Sí, pero la verdad que es súper bonita experiencia. Muchas gracias, Barraza. Ay, no pude darle mi camisa a nadie. Bueno, y hasta el momento siguen Andrés Gil y Eduardo. Ambos del equipo amarillo con la mayor cantidad de puntos.